Lo que usted va a ver a continuación es real. Los protagonistas han accedido a entregarnos toda la información de sus redes sociales para conocer la verdad. Pero queremos saber, ella te quiere conocer. La semana pasada quedó demostrado en nuestro programa que los tiempos han cambiado. Yo pienso que el amor existe más allá de un computador. Y hace cinco años conocí a una chica por internet. Yo le digo, yo sentí una muera. ¿Y qué te dice? Que la también no va a salir. Y que es internet el medio más usado para encontrar el amor. No importa el sexo, la edad, la nacionalidad, ni siquiera la situación económica. Todos están en la web. Y crean perfiles para páginas de citas o para Facebook con el fin de encontrar a su media naranja. Ahí viene, vamos. ¿Qué verdades descubriremos detrás de las historias de amor de Erwin y María y Janet? Todo el día me llaman, día y noche. ¿Y qué dice? Que quiere tener hijos, que se quiere casar, que quiere vivir conmigo y todo eso. Ángel es con el que me quiero proyectar. Para el futuro quiero formar una familia con él. ¿Qué lees? Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Estoy ilusionada? Sí. Aquí comienza el segundo capítulo de Espías del amor. Estoy de las afueras de la ciudad de Mendoza, en Argentina. Todo esto porque un amigo llamado Erwin nos pidió ayuda y quería conocer al amor de su vida. Bueno, mi nombre es Erwin Andrés Anegría Barriga. Tengo 32 años y durante un año estoy hablando por WhatsApp con una persona que es de Argentina. Y me pidió por Leo. Yo no lo conozco, solo hablamos por chat. En este instante, Erwin se encuentra allá, en una van. Y aquí atrás, la persona que está a punto de conocer. ¿Quieren saber cómo comenzó esta historia? No se pierdan el capítulo de hoy. Estoy queriendo el puerto de San Antonio. Erwin, queremos saber más, en primera persona, qué es lo que estás viviendo. Ángel es de Mendoza. Tiene 36 años, modelo. ¿Cómo conociste a Ángel? Bueno, lo conocí primero por Badú. Le vi sus fotos, lo encontré interesante. Luego hablamos por WhatsApp y ya llevamos un año conociéndolo por WhatsApp. Oye, y cuando viste la foto de él, Badú, ¿cuál fue tu primera reacción? Este es mío. ¿Así o corto? Así de corto. Es lo más lindo que hay, mi angelito. Enamorado. Enamorado demasiado. ¿Estás dispuesta a jugártela? Al 100%. Ángel se puede decir que es todo para mí, con el que me quiero proyectar para el futuro. Quiero formar una familia con él. ¿Cuáles son tus temores en lo que estás viviendo hoy día? No tengo temor. Es que yo veo a la ángel tan enamorado que... Sentís que vaya a la segura. Voy a la segura. Hay que sentirse siempre seguro en ese aspecto, cuando hay el amor. ¿Qué sabemos hasta el momento sobre esta historia de amor? Erwin conoció a Ángel por Badú y está pololeando hace un año. Ángel tiene 37 años, es argentino y vive en Mendoza. Además, es un exitoso modelo de alta costura y productor de modas. Marcelo y Andrés ya rastrearon las primeras pistas de Ángelito. Y datos inesperados le dan un nuevo vuelco a esta historia. Queremos pedir que tomes asiento y que nos pongas mucha atención porque tenemos cosas re importantes que mostrarte. Dentro del currículum que tú nos pasaste, Ángelito, se indicaba que él había trabajado con Gabriel Gansi, que es un productor muy famoso dentro de Mendoza y en Argentina. ¿Nosotros quisimos corroborar esa información? Te repito, ¿no te suena Roberto Ángel Barrera como uno de los integrantes de alguno de tus staff? No, no. Negativo totalmente. No, no me suena. Él nos realiza modelaje nacional o de alta costura dentro de Argentina. En ese aspecto él te está mintiendo. Bueno, nosotros vimos también los datos de Ángelito en el Sama Facebook. Y nos dimos cuenta, como que puede ver aquí, que él tiene fotos con otras mujeres. Y los comentarios que le indica a ella, me entiendo loco, solo pienso en ella. Y él le pone, te amo. Él pone, yo te amo más, mi amor. Y los comentarios que le indica a ella, nos hacen darnos cuenta de que, además de la relación que tiene contigo, al parecer también tiene relaciones paralelas con mujeres u otras personas. Me sorprendiste. Me sorprendiste. Poco hombre. Porque no tiene su... La madurez. De decir, pucha, soy esto, soy lo otro. Él puede ser bisexual también. Nunca te comentó algo relacionado con eso. No, nada. Si bien todo lo que te hemos mostrado hasta acá no es muy auspicioso, Pero al menos hay una parte que es importante tener en cuenta y que tal vez podría ser una luz de esperanza en todo esto. Esa luz de esperanza es que efectivamente Ángel existe. Por lo tanto nosotros deberíamos ir a Mendoza. Bueno, ahora estamos en el avión, a rumbo a Mendoza. Muy esperanzado y preocupado, pero Ángelito es por ti igual. Nuestros espías ya llegaron a Argentina y están listos para iniciar la búsqueda de Ángelito, siguiendo toda la información descubierta hasta este momento. Este es el barrio de Albian, es uno de los sectores más acomodados de Mendoza. Y según las características de lo que nos ha contado Erwin, este sería como el lugar o el sector de Mendoza donde viviría Roberto Ángel. Es como de situación acomodada. Acomodada realmente, porque por el trabajo que hace, eventos, publicidad, todas esas cosas, tiene que ser acomodado. Porque tiene el barrio alto de Mendoza. Exactamente. Pero la realidad es la siguiente, buscando la dirección que él nos envió a través de su currículum, nos indica que la casa estaría a cerca de 34 minutos de aquí. Al parecer serían un sector más rural. Una pregunta, ¿cuál es la calle Gallagher? Ahí es una ruta, menos de un kilómetro. Ah, está por al lado esto. Hay una garita del micro, donde para el micro, hay por ahí está la calle Gallagher para adentro. Este sector no tiene numeración, así que... Vamos. Hola, buenas. Buenas tardes. ¿Usted trabaja aquí? O sea, ¿vive aquí? No, 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 no. Aquí. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo encontramos en su casa. Hablamos con él como que éramos dos tírenos perdidos que andamos buscando una dirección. Se ganan más plata haciendo despedida solteros y llegan y bailan, ¿cachai? Banquete humano, ¿les llaman realmente? Hay que escuchar. Hay que escuchar, por supuesto. Ya, pues después de escuchar viene el combo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ángel, ¿cómo estás? Ángel, ¿te acuerdas de nosotros? Antes de saber cómo continuará esta historia, conozcamos a Anne-Marie, una simpática porteña que quiere conocer a su amor virtual. Son las nueve de la mañana y vamos a ver si tenemos algún mensaje. Marcelo, ¿está? Ven. Hola, me llamo Anne-Marie. Soy de Valparaíso, tengo 23 años. Y hace diez meses conocí a Diego, un hombre de 24 años en la Pichata. Me agregó a WhatsApp, no tiene Facebook, no tiene Twitter, nada de webcam, solamente fotos. Yo por Diego siento amor. Todo era muy bacán, hasta que me dijo que iba a viajar a Valparaíso para conocernos. No viene, no hemos podido conocernos. Siempre con la excusa. Ya estoy aburrida, ya estoy chata de él, porque no llega. Fome, po. ¿Te gustaría hacer cositas? No, pero estar juntos, no me voy a dar un beso al teléfono. Vamos a Valparaíso. Anne-Marie. Ahí está, Anne-Marie. Hola. Hola. ¿Cómo es la relación de ustedes? Todo el día hablando por el portafol. Todo el día me llaman, día y noche. Ah, un poquito obsesivo el muchacho. Sí, yo le dije el otro día, tú estás obsesionado conmigo. ¿Qué te dice? Que quiere tener hijos, que se quiere casar, que quiere vivir conmigo y todo eso. ¿Cuál fue la frase que te pasa a sacudir como la cosquillita en la guara? La primera vez que me dijo que me quería conocer porque me he encontrado muy linda. Llevo tiempo buscándote... Estás de la onda primero, de la forma. Sí, de eso, de cómo me trataba, claro. Siempre hay una situación que puede marcar una diferencia entre si algo es real o no es real. ¿Alguna vez él te ha pedido plata a ti? ¿Alguna vez ha recibido algún obsequio de él o algo? No, él de repente me carga el teléfono y me manda dinero. ¿Ah, él te pasa plata? Sí. ¿Y eso es más o menos seguido? Sí, casi todas las semanas. ¿Qué hace hoy? ¿Con su vida? ¿Dónde? Trabaja en una revisión técnica. ¿En qué subcomuna? En Santiago. Perfecto. ¿Qué es lo que quiere Llevar al llamarnos a nosotros? Saber la verdad, o sea, saber quién es. Me imprimí la hoja que nos mandó... Almarí. Almarí, sí. Ahí están algunos datos, entre ellos, del RUT de Diego. Ya, vamos a 24-7. Ingresemos al tiro. El nombre de esta persona va a ver si es real. Diego Antonio Valdés Márquez. Nos encontraron coincidencias. Buscarlo a través de su RUT. 17-276. Un poco se encontró en coincidencia. Efectivamente ha mentido con su identidad. Exactamente. Almarí nos envió tres fotos. Y mira, las ingresé en Google y Match. De las tres, solo una me arrojó una información importante. La cual es esta. De donde sale él con la máquina de foto. Esta foto me llevó a su Instagram. Y aquí me indica que él no se llama Diego Valdés. Sino que se llama Ángel de Jesús. Y lo que deberíamos hacer, entonces, es buscar su Facebook. Trata el nombre, que nos arroja su Instagram. Mira, ahí está. Ángel de Jesús M.F. Vivo en Santiago de Chile. Piloto de Air Race at Fantasylander. Se trabaja en Fantasylander. Esta foto me llamó mucho la atención porque es una fiesta que al parecer él está organizando. Consigue tu preventa desde mañana conmigo, vía inbox o WhatsApp. Y nos arroja un teléfono. Su llamada será notificada cuando la persona en quien haya rumbo. Bueno, lo que se puede ahora es muy tarde, así que podemos intentarlo mañana a primera hora. Ahora esto, pero ahora lo va a golpear. Son las nueve de la mañana con treinta minutos y estamos llegando a la casa de Anne-Marie, que es en Playa Ancha. ¿Qué vamos? Hola, Anne-Marie. ¿Cómo están? ¿Qué es eso? Ya que está usted quieta en tempranito acompañando a su hija, aprovechamos de ti. Le voy a preguntar algunas cosas. ¿Cómo ha visto usted a Anne-Marie desde que comenzó esta relación con Diego y en Internet? Se comunican, él promete venir a verla y no viene. Tiene los viajes listos y no aparece. Siempre se le presentan cosas. ¿Qué dice su institución? A lo mejor es un cadro chico y las fotos que le manda son de algún hermano por la voz. Hola. ¿Me escuchás ahí? Sí, ¿qué te escuchas? Se me para señal del Internet. ¿Qué te llamas de foto? Bueno. ¿Cómo estás? Ya venido. Ya venido, chao. ¿Y se lo ha dicho a Anne-Marie? A él y a él también se lo hemos dicho. Ay, a él, ¿qué dice él? Él se ríe. Se ríe. Se ríe. Se ríe. Se ríe. Y hemos buscado antecedentes sobre Diego y tenemos harto que contarle. Y nosotros, al poner el nombre de Diego, no nos arroja ninguna coincidencia. Él es Diego, ¿verdad? Sí. Lamentablemente él no se llama Diego, sino que él se llama Ángel de Jesús. Él vive en Santiago de Chile. Está enamorado de FB. ¿En qué es lo que trabaja, supuestamente, Diego? En la revisión técnica. Bueno, Ángel no trabaja en revisión técnica, sino que trabaja en Fantasilandia. Dentro de las fotos que él tiene en su Facebook, él tiene una imagen de una fiesta que él realiza. Y él deja su número de celular en el cabo. Queremos ver si coinciden este número con el número que tú tienes. No. ¿Qué te sucede al saber esta información que te entrega Andrés? Que no es. No es el de las fotos. O si es y está haciendo pasar por otra persona, no sé. Pero ya no es él. Llamemos al número que aparece acá. No contesta por el momento. Es raro, porque tú estás tratando de ver hace poco. Sí. Sabemos que Ángel trabaja en Fantasilandia. Nos gustaría que fuéramos a Santiago y pudiéramos encontrarnos con él. ¿Qué es lo que estás sintiendo en este minuto? Ser nerviosa. Conocerlo por preguntarle. Esperar mis dudas. ¿Cómo crees que él va a reaccionar? Espero que bien, pues sí, al final. Sigue así. Él fue el culpable de todo esto, por cierto. Fue el que me ilusionó, por decirlo así, a mí y... Asaltando. No le quedaba. Bueno, el chico de las fotos trabaja aquí. Y según lo que nosotros hemos averiguado, él está por ingresar a su trabajo ahora. Tenemos muy clara la cara de él, porque hemos visto muy bien las fotos. Apenas alguien lo vea, nos bajamos de inmediato para preguntarle directamente. Sin más ruedas. Llevamos 35 minutos esperando. Podría aparecer en cualquier momento. Ahí viene alguien, a ver. ¿Me voy a esperar? Yo tengo el sumo. ¿Es él o no? Sí, 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 sí. Sí, él es. Él viene concurso. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Cómo estáis? Perdón, mi nombre, profesor, Luis Més. Elías, Andrés, mi compañero que trabaja, un problema de televisión. Tú eres ángel, ¿o no? Sí. ¿Tú la reconoces a ella? No. No, nunca. ¿Nunca la he visto en tu vida? Nunca, nunca. Nosotros estamos trabajando en un problema de televisión. ¿Y ya? Donde buscamos parejas que se han conocido por internet. Ana María lleva 10 meses en una relación por internet con Diego. Pero Diego tiene tu cara. Es la cara de él, ¿sabes? Debe ser como súper extraño verlo, la cara que cumpla con el perfil de la persona y que él te diga aquí que no es. ¿La voz de él no te suena en nada? No, nada. ¿Nada? No, no, igual no. Igual me molesta un poco por la persona que está haciendo ese pasar por mí, porque tanto como para mí lo lamento y tanto como para ella, porque nunca la he conocido, nada. Yo igual lo lamento. No hace falta que me quites la mirada, para que entiendas que ya no queda nada. No hace falta que me quites la mirada. No hace falta que me quites la mirada, para que me quites la mirada. Pero es por eso es de rabia. Sí. Yo nunca lloro con... A no ser que sea algo... Sino porque es rabia. Nada más que... Saber que me mintieron tanto tiempo. Sí. Ahora buscar el querer no basta. Sino... Ya lo elimina, así, va siempre. Es así que no me ilusioné por su físico, porque igual este cabrón es encachado. Yo creo que con el cariño que me he entregado y me sigue entregando, me pones eso, me da rabia, me mientan, me cargan, me cargan las mentiras. Está tranquila, está tranquila. Sí, sí, sí me pasa. Que me diga la cara por qué me estuvo mintiendo tanto tiempo, eso que no, a ver si es caer. Estoy investigando el teléfono con el cual Almarie se comunica. Nosotros descubrimos que el teléfono por el cual Diego te está llamando nos arroja otro nombre. Y ese nombre sería... ¿Te suena ese nombre? La niña que viene ahí, ella es San Marí. Ahora, volvamos a Mendoza. Porque estamos a segundos de conocer a Ángel y saber cuáles son sus verdaderas intenciones con Erwin. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perdona, te quería molestar. Mi nombre es Marcelo. Somos de Chile, andamos haciendo un trabajo por acá en la zona, estamos medio perdidos. ¿Tu nombre es? Ángel. Ángel, un gustazo. Mi nombre es Marcelo. ¿Qué estudiaste tú? Yo estudio para estudiar danza. Oye, te tenía el tema de danza. Yo tengo un amigo que en Chile estudia danza y es bien... Yo me he querido ir a Chile, me he querido ir a Santiago. ¿Ah, en serio? ¿Por qué? Pero quiero ir allá por el tema de danza, porque allá hice que es muy bueno en Chile. ¿Y tenía amigos en Chile cómo va a poder llegar allá, no? Sí, tengo un amigo que vive en Santiago. ¿Cómo se llama a lo mejor? ¿Por nombre puede sonar en alguna cosa? Eh... Walter... Walter Andrada. Walter Andrada. No. Yo tengo amigos que hacen tela con un buen físico, de repente hasta aprovechan y se ganan más plata haciendo despedida soltero y llegan y bailan, ¿cachai? Esa cuestión es buena. ¿No he pensado hacer eso? Sí. A veces me ha tocado, me han llamado a veces para hacer. ¿Qué te haces muy bien? Chao, que para que te vayan. Cuídate. Gracias. Chao. Chao. Bueno, amigo mío, acabamos de encontrar a Ángel. Ya encontramos a Ángel y ahora queremos confirmar si efectivamente trabaja como stripper. Por eso, una integrante de nuestro equipo lo llamó para contratarlo. Pero nos acaba de mandar un audio que recibió de Ángel. Eh... Escuchame, hermosa. No me puedo juntar hoy día porque se me recomplica. Por eso te digo, hermosa, que me pases la dirección. Así yo directamente voy mañana. Y llevo todo eso para que ustedes mañana lo pasen bien y lo disfruten. Después de este último llamado, perdimos el rastro de Ángelito. Mientras el equipo de producción prepara todo para estar listos en caso de que Ángel aparezca a esta despedida de soltera. Hola, Erwin. Hola. Asiento, ser poco más tranquilo porque tenemos harto que contarte. Se ganan más plata haciendo despedida soltero y llegan y bailan. Sí. A veces me ha tocado, me han llamado a veces para hacerlo. El primer dato que te quiero contar es que nosotros logramos dar con Ángelito. Mira, esto que te vamos a mostrar ahora es un... es un dinero de una agencia en Chile que tuvo un contacto telefónico con Ángelito. En una suerte como de entrevista telefónica. Ah, ya. Y esto fue lo que... Claro. Y esto es así como un show así privado, así como stripper, te costó una despedida soltera, una cosa así. Esto va a ser exporta, va a ir el caño para que se casara. Ah, bien. Con el tema de mi trabajo, lo que me hacen hacer a veces es que hacen como un... ¿Cómo te puedo decir? Como un banquete, banquete humano. Le llaman realmente y como... juegan con la comida, con el tema de las comidas, el chocolate. ¿Te molesta de verdad o lo que te molesta es el hecho de que no te hayas comentado anteriormente? Me molesta de verdad el ser stripper. No gusta ese... esa opción, se puede decir. Te queremos pedir que sigas poniendo atención en las pruebas que tenemos para ti. Yo soy disexual. Oye, ¿y a tu pareja no le molesta lo que tú haces? Digamos, no, 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 no sé. Ah, ¿no tenés pareja ahora actualmente? No, no. ¿Estás soltero? Yo quiero estar solo que me la comete. Ah, también, pues. En este último video hay dos temas muy importantes o lapidarios. El primero es que él reconoce a ser bisexual. Y el segundo es que él no te reconoce o te desconoce de ese entorno. ¿Estás dispuesto a ir a enfrentarlo? Como tú, un hombre, sí, le doy la cara. Adelante. La persona que ella baila por plata no me sirve para nada. Y lo otro, una persona mentirosa, no. He tenido muchas parejas mentirosas. Porque un guberno así, perdóname la expresión. Puedes decir lo que quieras. Pero un guberno así no me sirve. Como dicen ustedes, hay que escuchar. Hay que escuchar, pero... Ya, pues, después de escuchar, viene el combo. Y finalmente apareció Ángel. Y ahora lo veremos en acción. No, 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 no. No, 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 no. Se asustaron ellos, se asustaron. ¿Podemos molestar un poquito, Ángel? Y la verdad es que vinimos acá porque queríamos conocerte a ti. Un amigo nuestro nos llamó y nos pidió un favor. Él se llama Ervin. Sí, sí. Era ubicarte. ¿Conoces a Ervin? Sí, lo bueno. ¿Quién es Ervin Alegría para ti? Un amigo que conocí por el chat. ¿Sí? Y es un amigo o hay una relación de por medio. Queríamos tener una relación, pero como que te hago para desconfiar. Si no conoces a la persona... Permís, que no quiero llorar. Dentro de lo que él nos contaba, él tiene una ilusión contigo, él siente que son pareja. Nosotros también tenemos algunas dudas. Tú alguna vez le dijiste a él que trabajabas haciendo de repente bailes en despedidas de soltera. ¿Le mencionaste eso alguna vez? Sí, a ver, sí. ¿Tu relación con Ervin no ha sido con un fin más de interés? Yo a él nunca lo hice ilusionar. Él, es más, él me ponía que quería tener una relación conmigo. Yo le dije, yo el día que te voy a dar cara a cara a vos, yo te voy a decir si quiero tener una relación con vos o no. Oye, bueno, él, en este tiempo que ustedes han hablado, ha sentido, como te dijo Diana Andrés, mi compañero, ha sentido ganas de conocerlo, de estar frente a él y... Sí, eso se habló, con él. Sí, sí, me hubiese gustado viajar a Chile y conocerlo hoy. ¿Estarías dispuesto a conocerlo hoy? ¡Uy, qué fuerte esto! Hoy. Sí, lo conocería. No, 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 no. Tenía miedo a muchas cosas. No te conocía personalmente. Tenía mucho miedo, mucho miedo. Mis viejos no saben realmente de mi sexualidad y... un padre para un hijo, es todo. Los viejos son todo para mí. Me gustaría preguntarle a ambos si están dispuestos a seguirse conociendo y a ver qué posibilidades pueden llegar a tener ustedes dos como una posible pareja. ¿Sí? Pensaba bien, sí. Cambiaron las cosas, cambiaron desde antes hasta llegar aquí. Sí. ¿Pensaste que voy a terminar así, Erwin? No, 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 para nada. Felicísimo. Mucha suerte, mucho éxito. En esta historia, el amor triunfó. Ahora veamos si Janet corre la misma suerte. Janet, Janet. Hola, amor, ¿cómo estás? Kenny Johnson. Está todo maravilloso para el encuentro. No sé, me dan unas ganas de darle un beso. No le vayas a hacer un koala, por favor. Perdón, señor, ¿usted viene de Panamá? ¿Ya llegó? Que igual es con la peladita arriba. Se parece un poquito, ¿no? ¿Ele? Ah, sí. Mi nombre es Janet, tengo 42 años y soy de tal tal. Llevo un tiempo separada y desde entonces estoy soltera porque he tenido muy mala suerte con el producto nacional. Pero hace tres meses todo cambió y en un chat conocí a un gringo espectacular que me tiene loca. Quiero contarle a todo el mundo mi historia de amor y me gustaría que me acompañen a buscar a mi príncipe azul. Espero que mi historia les guste, cariños, Janet. Está buena, ¿no? Tal, tal. Estamos unidos. Tres meses. Tres meses. Y ya viene a Chile a conocerla. ¿Qué es eso? Ah, ¿y esta que fue? Buen día. Cuéntanos un poco de este señor. ¿Cómo se llama él? Kenny Johnson. ¿Y en qué minuto empezó, más que una amistad, empezó a generarse así como algo más de coqueteo o empezar a enamorarse? Fue cuando él me dijo si podríamos tener una webcam. Ah, bien. Una cita más seria. Se dieron el... El Elimendi, dale. Sí. Y de principio no le quise aceptar porque le tenía como un poco de recelos. Y yo tenía mi cámara apagada. Ajá. Yo dije que tenía que ver primero el paquete, si el paquete... Suena mal el paquete, mejor el que digamos... No, no, no. Quería ver, quería ver a la persona con quien había hablado. El regalo que le podía traer a Nueva York. ¿Y? ¿Qué te pareció cuando... No, pero un hombre espectacular. ¿En qué estamos ahora? ¿Para dónde va este asunto? En que él me tiene conocido. Ah, entonces, ¿dónde es porque él viene a Chile? Sí. ¿Dónde viene a Chile? Viene a Finerre. Ah, no vía nada. 30 de abril. Volví con una sensación súper especial, así como que demasiado idílico todo esto. Sería bueno ver quién es Kenny. Partamos, pues. Aprovechemos de ver las fotos que nos mandó Janet por mail. Aquí tenemos fotos de él. Bueno, aquí como tú ves... Yo creo que me gusta algo con la hija, que dices que es una ternura. Ahí está la hija de nuevo. Casa las dos fotos. Es la misma niñita, sí. Ahí está él, un primer plano. ¿Te parece que metamos la foto de Google Image para ver qué nos sale? Por favor, que sea la foto no que pertenezca a otra persona. No, no aparece nada. La prueba de fuego, la de él. Vamos a ver si existe Kenny. Tampoco arroja nada. Busquemos la parte profesional, LinkedIn, por ejemplo. Kenny Johnson. Ahí está, pues. Kenny Johnson, ingeniero en Nueva York, Estados Unidos. No tiene foto, pero efectivamente nos calza un poco con lo que nos contaba Janet. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí dentro del mail nos indicó el número de vuelo. Veamos si es que este número de vuelo efectivamente existe. Existe parte de Manchester. Llega a Santiago. Llega a Panamá y llega a Santiago. Llegarían dos días. Llegarían dos días más. Pero lo que no sabemos nosotros es si esta persona viene o no viene en ese vuelo. Es lo que tenemos que averiguar y la única forma sería, estando en el aeropuerto, a la hora indicada. Démosle, pues. Nos queda nada más que esperar e ir a verlo. Ahí está. Ahí está. La prima la recibe primero. Puta, hasta yo te inocido. Contenta, feliz. Ansiosa, fíjate. Ansiosa de, no sé, de una locura a esta edad. De que no la hayas visto nunca y poderlo tocar. Ah, no sé. Oye, ya te quiero decir que la blanca ya está media celosa, que era uno para ella también. No sé, ya le había sacado el dinero. Ya le encargué el otro. Ya sabía que la familia va a estar toda una en Londres y la otra en Nueva York. Oye, ¿podrías compartirnos algo de lo que te haya escrito? Ah, sí, me gusta una frase que sale. Dice, bueno, hola, mi amor. Hola, mi amor. Estoy pensando cómo va a ser cuando me vienen a su país. Tú sabes que voy a quedarme contigo durante un mes en su país como resultado de mis vacaciones. Yo piensan que hay un montón de cosas que me gustaría hacer con usted. Mirar las estrellas en una noche clara, te amaré hasta el fin de los tiempos, siempre y para siempre tú el suyo, Kenny. Bien, ¿eh? Oye, que romano, me dejáis de la gana. Este es el que me gusta más, aparte de las primeras. Sabemos que él está en viaje. Entiendo que ustedes se comunican por WhatsApp, ¿no es verdad? ¿Existe la posibilidad que intentemos? Sí. ¿Ahí está? Sí. ¿Yanette? ¿Yanette? ¿Aló? ¿Kenny? Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy aquí en Santiago ya esperándote. ¿Aló? ¿Estás ahí? Estoy bien. ¿Y ayú? Sí, corta. ¿Podríamos llamar de nuevo o no? Hola, mi amor, dices. Sí, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Te llegaste a sorochar. ¿Por qué se cortó esto? Según nuestro cálculo, él debería estar como en la etapa de casi embarque ya, ¿no? Ahí está. Hola, amor. ¿Kenny? Hola. ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Kenny? Estoy en el aeropuerto. No hay señal. Hola, Kenny. Este es el cacero de Janet. Estoy en el aeropuerto. Sorry, I don't understand you. Sí, se corta. Está como un poco señal del hombre, seguro. Bueno, debería venir el miezo. Esperamos que hola, mi amor, llegue perfecto a ti. Exactamente. Hola, mi amor. ¿Te parece? No, gracias a usted también para haberme recibió. Fue muy bonito. Porque yo pienso que el amor existe más allá de un computador. Yanet, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está usted? Más que nerviosa, ansiosa. No sé si abrazarlo, besarlo. ¿Estás ilusionada? Sí, bastante. ¿Podríamos definirlo como un tipo romántico? Soy Suniel. ¿Sí? Sí. Tú eres Suniel. Tú le endulzas la... Igual, pues le manda también su mensajita y cantito. ¡Bile! Sí. Vamos a tener que mandar a cantar acá la implementación. Tú me dijiste algo bonito cuando partimos conversando. Me dijiste, no solo que es romántico y todo, sino que él se proyecta conmigo. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Por qué él se proyecta conmigo? Porque mandó los anillos de compromiso. ¿Cómo? Me manda un paquete, una encomienda, en donde vienen regalos para mí, en donde vienen colonias, qué sé yo, y viene el anillo de compromiso. ¿Y hace cuánto que te...? Supuestamente debería haber llegado el paquete primero que él, pero como quedó retenido en Malasia, entonces nos confundieron los tiempos. ¿Te hizo mucha ilusión ese anillo? Ese anillo, sí. Es que mandó la foto al anillo. ¿Ah, tuviste el anillo? Sí, pues. Entonces, por eso es más la ilusión. ¿Tú tienes ese mail? Sí. ¿Me lo puedes mostrar? A ver, déjalo. ¿Me lo puedo mandar yo a mi celular? Sí. ¿Sabes por qué quiero tu mail? Porque en tu mail dice que tú tienes que mandarle unos dólares para liberarla en... Sí. ...la encomienda. ¿Tú mandaste los dólares? Sí. Por lo que yo veo que parece que donde tiene plata, tú tienes que liberarlo con plata. Igual eso genera... Preocupación, más que nada. Sí. Pero tú crees en él. Bueno, pero tenemos toda la esperanza que ahora llegue, ¿no? Ojalá. Hola, Luis. Y así está el mail de Julio César. Aquí está el número del código para ver dónde está el paquete. Ya nos pintamos, ya nos arreglamos, ya está todo maravilloso para el encuentro. Me veo muy bien. Te ves muy guapa. Muchas gracias. Espero que él piense lo mismo. El hombre se va a caer desmayado. Ay, ojalá. ¿Lo esperabas con ansiedad? Sí. De hecho, esto nunca lo he dicho, pero tengo un calendario en mi computador que me va avisando el día en que va pasando. También hay una ilusión de amor que uno tiene desde que es joven, ¿no? Sí, por supuesto. Un cuento de Adam, ¿no? Sí, es como un cuento de Adam. Es como ese príncipe azul que de repente tú estás esperando y no aparece. Oye, ¿qué vas a hacer cuando lo veas? ¿Qué tienes que clarificar? ¿Tenías algo en la mente o te vas a dejar llevar, vas a dejar fluir? Te voy a dejar llevar lo que mi corazón me dice. No sé, me dan más ganas darle un beso. ¿Te has tirado? Sí. De entrada, pero no. Pero hay que guardarse un poco, ¿no? No le vayas a hacer un cuale, por favor. No, no estamos por ese de allá, po. ¿Cómo está el corazón? A mí. Mirá, aeropuerto. Me ponís más nerviosa todo. Eso no se me va a poner a llorar antes, ¿ah? Esto es toda alegría. Bueno, en unos 12 minutos más va a llegar el avión. Al introducir el código no me arroja dónde está mi paquete, sino que solamente me indica que la página es la más rápida. Para poder enviar encargo. Me parece raro esto. Que sea courier arroba gmail. ¿No tienes el itinerario? Sí. A ver, saquemos el itinerario. Salió de Manchester a Amsterdam, de Amsterdam a Panamá y de Panamá a Santiago. Viene en el vuelo Copa, en el 3051. Ahí está, mire, 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 Panamá 302 confirmados. Esto te lo envió él, ¿no? Sí. Lo envió. Cuando antes que se fuera. Oye, pero es impresionante. Ya, pues. ¿Se aterrizó? Todavía no aterriza. Dice que confirmado. No dice arribado. Hoy estos momentos son como... Que no pasan nunca. Perdón, señor, ¿usted viene de Panamá? Sí. ¿En el Copa? En el Copa. Ah, muchas gracias. ¿Ya llegó? O sea, ya están empezando a salir los pasajeros de... Ya, pero no te va, no te va... Que no te tiriten más las piernas, por favor. No. No, a llegar el gringo que iba a tener que... Ya, de lluvos. Tienes que ir sola, por favor. Sí. Mira. Estoy bien peladita. Perdón. Perdón. ¿Venían en el vuelo de Copa? Sí. Sí. ¿Copa? Sí. Todos estos son de Copa, mira. A ver, veamos qué viene dentro del paquete. No, estos son... El anillo que dice Janet, la foto de la persona, la cual supuestamente le envió un gráfico que no es una foto real. Así nos le veía, ¿eh? Que es como que no... Que igual es como peladita arriba. Se parece un montón, ¿no? ¿Ele? ¿A dónde? ¿Ele? Ah, sí. A ver, ¿por qué te va a dar? Yo quiero ser más fisonomista. No, pero vamos a reconocer el tipo. No, pero parece que vienen a la familia. Oh, oh. Parece que ahí ya vienen las asistentes de vuelo. Oh, vienen los pilotos. Perdón, ¿son de Copa? ¿De Copa? Sí. ¿Del vuelo de Panamá? Sí. ¿Te estoy llamando? Sí. Hola, Kenny. Corta. Oye, yo creo que ya ha sido tiempo suficiente de espera. Lamentablemente, Kenny no va a llegar. Realmente yo me siento muy sola. Pero Kenny me ha ayudado harto. A dejar de lado que ya no tenga más pena. Con sus correos, con sus palabras, con las imágenes. La idea de poder juntarme aquí de manera más tranquila es un poco contarle lo que pude investigar. Tú nos entregaste un mail en donde venía el número de la encomienda, ¿verdad? Esta caja es la supuesta encomienda, ¿verdad? Sí. Esta caja, al ingresarla a Google Images, de inmediato me arrojó un blog en donde me indica este tipo de fotos. Es decir, esta caja normalmente la ocupan estafadores nigerianos o de Malasia que tratan de embaucar a personas para quitarles plata. Pero eso no es todo. ¿Qué es esto? ¿Te acordaron la tarjeta? ¿Esa tarjeta venía dentro de la caja? Sí. Así es. La hizo la... ¿Qué es la hizo? La hizo el colegio. ¿Para ti? Y esta tarjeta, junto con la carta, son imágenes que se ocupan para estafar a las personas. Por lo tanto, la caja, la imagen de la caja, la imagen de la tarjeta, la imagen de la carta, son imágenes que normalmente utilizan estas personas para poder embaucar, para poder ilusionar a mujeres como tú. Y de esa manera poder pedir el dinero que están buscando al momento de que ya te sienten atrapada entre sus redes. Pero yo me acuerdo que dentro de esa caja, no sé si se venía algo que era muy importante y que era como la conciliación de este amor, ¿verdad? Un anillo con permiso. ¿Lo podrías reconocer si te lo mostramos? ¿Era este? Es un anillo sacado de internet. Venía con esa ilusión de que podía proyectarme, de poder ser una familia, de poder concluir una familia. Cuando Andrés te mostraba las imágenes, vi que te desilusión, no más que te dio mucha más pena ver la tarjeta y la carta que el anillo incluso. Él dijo que lo había hecho con su hija, que la hija me había hecho el corazón, él había hecho las letras, le habían recortado todo. Esa parte no me gustó. Y la guinda de la torta o la gota que realce un vaso es que aquí directamente indica que Kenny Johnson es un estafador. Y como ejemplo, ponen uno de los mails que él envía a estas personas. Lleva un mail muy parecido al que te envía a ti. Uno de los que yo leí. Si quieres las podemos leer un poco juntos. Dice, ¿cómo estás hoy? Gracias por su respuesta. Guau, eres hermosa. El correo electrónico me estira de nuevo y mi canción debe ser dado. Gracias a ti. Y ahora necesito tu respiración. Y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón. Desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que me duele tanto el corazón. Señor, encerraría mi mente, pero abre mi corazón. Yo no mando mi corazón. Mi corazón me manda a mí. Pero yo pienso que el tiempo necesito una explicación. Y la voy a pedir. Ya amaneció. A las tres o dos minutos llegaba el vuelo. Estaba en este café y ya amaneció. Nos merecemos ir a descansar. Sí, por supuesto. La vida continúa. Lo que le pasó a Janet le ocurre a diario a miles de mujeres alrededor del mundo. Que caen en manos de peligrosas bandas internacionales que se dedican a esta estafa. Y ahora veamos cómo termina la historia de Anne-Marie. Hola, me llamo Anne-Marie. Soy de Valparaíso. Tengo 23 años. Y hace 10 meses conocí a Diego. Un hombre de 24 años en la tucha. ¿Qué te dice? Que quiere tener hijos, que se quiere casar, que quiere vivir conmigo y todo eso. Que no se llama Diego Valdez. Sino que se llama Ángel de Jesús. Tú eres Ángel, ¿no? Sí. ¿Tú la reconoces a él? No. ¿Qué me vino a la cara? ¿Por qué me estuvo mintiendo tanto tiempo? Así que... A ver si está. Compleja situación en la que yo andaría al conocer a Ángel frente a frente. Debe ser difícil ver a una persona físicamente con la que tú creías que estabas comunicándote durante tanto tiempo, pero resulta que no tiene nada más que la fotografía. Hay una información que yo creo que es clave. Estuve investigando el teléfono con el cual Anne-Marie se comunica, que supuestamente era Diego, pero ya sabemos que no es él. Y ese teléfono me arroja lo siguiente. El teléfono con el cual Anne-Marie ha hablado todo este tiempo corresponde a Romina Ávila Fernández. Exactamente. ¿Y qué tiene que vivir Romina con Diego? No existe ningún lazo que los una. Mira, tenemos la dirección donde Romina vive, en su casa, en la comuna de Pedro de Ireselta. Entonces lo que yo creo que tenemos que hacer es ir donde Anne-Marie y preguntarle cuál es su relación con Romina Ávila. O si la conoce. Vamos por esa respuesta. Nosotros descubrimos que el teléfono por el cual Diego te está llamando nos arroja otro nombre. Y ese nombre sería Romina Ávila. ¿Te suena ese nombre a ti? ¿Quién es Romina Ávila? La tía es su sobrina. Y me habló una vez a través del Facebook. Y yo creo que después me bloqueó para que no lo buscara. Este teléfono nos arrojó dos direcciones. Yo creo que lo que nos queda en este minuto es ir y enfrentarla. Y que ella nos diga quién es Diego, qué sabe de él, cuál es su relación con Diego. Hemos llegado a dos cuadras de la casa de Romina. La voy a abordar con estos lentes espías que son lo que es la posibilidad que tenemos de grabar. Y apenas tú la veas, quiero que la llames por teléfono. Porque si está ahí afuera y suena el teléfono, no tenemos nada más que hablar. ¿Sí? Al parecer se encuentra fuera de la casa. Está ahí a pocos minutos de saber quién es la persona que está ahí. Estoy nervioso. Hacer esto luego para cerrar el capítulo. Hola. Buenas tardes. ¿No hay nadie acá? Se viene a comprar. Romina puede ser que viva aquí. Ah, estoy bien entonces. Esta es la casa de ella. Ya, muchas gracias. Tengo que le voy a decir cuando estás enfrente con esta persona. ¿Por qué no me dijo la verdad? ¿Y por qué la buscas? Tengo que preguntarle una cosita a la Romina. Ando buscándola a ella. Volverá. Volverá dentro de un rato. Lo que me relató la señora es que aquí en este sector se instarán un auto blanco. Y puede que hayan salido a comprar. ¿Qué es el auto? ¿Ya está? ¿Sí? ¿Es el auto? ¿Es el auto? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí lo tengo yo, ahí lo tengo yo. Ahí está, ahí está. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tú eres Romina? Hola, Romina. Te necesito pedirte ayuda con un tema bien particular. Este tiene relación con una persona que a lo mejor tú conoces. Ya. Se llama Diego. ¿Diego? Diego. ¿Te suena algún Diego? Eso te pasa que tengo una amiga yo en Valparaíso. Ya. Que lleva como nueve meses como no conocía a ningún Diego. Un buen Diego. ¿Por qué llegamos a ti? Te preguntarás que tendrá que estudiar con Diego, me imagino, ¿cierto? Claro. Lo que pasa es que nosotros, el teléfono de Diego arroja que es tuyo. No, yo tengo, este es mi teléfono y tengo plan. Estoy llamando. Ahí está llamando, ya. Ahí está. Bueno, acá hay que llamar, pero por lo que estábamos viendo, lo dijo en silencio y vuelvo a conversar con Marcelo. ¿Y a ti no te suena un Anne Marie de Valparaíso? Nada. Yo ya la conozco. Vamos. Mira, te puedo pedir, por favor, mira. La niña que viene ahí, ella es Anne Marie. Después de un año de relación y darse cuenta que su historia de amor es una mentira, Anne Marie busca explicaciones y está dispuesta a exigirlas. ¿Quién es realmente Romina? ¿Existe Diego? Todas las respuestas a la vuelta de esta pausa comercial. Hemos llegado a dos cuadras de la casa de Romina. La voy a abordar con estos lentes espías, que son la posibilidad que tenemos de grabar. Y apenas tú la veas, quiero que la llames por teléfono. El teléfono de Diego arroja que es tuyo. Es tu teléfono y tengo plan. Estoy llamando. Estoy llamando, ya. Ahí está. Vamos. Mira, te puedo pedir, por favor, mira. La niña que viene ahí, ella es Anne Marie. Hola, ¿cómo estás? Chao. No, no, no. ¿Qué es? No, me habló por Facebook una vez el Diego, supuestamente el Diego. No, yo nunca le había estado... Yo no me conozco ni un Diego, de verdad. Es que tu voz por teléfono es la misma que yo cuando hablaba con el Diego. ¿Sí, en serio? ¿Por qué te voy a mentir? Yo la conozco a ella. Y yo no quiero salir de la de tampoco. No, pero, Robina, tranquila. ¿Sabes qué? Mira, dejemos hasta aquí y yo ya descubrí que era el Diego por la voz, porque tampoco soy tonta. Ya, bien. ¿Ya? Ya, llamo después. Bueno. ¿Sabes cómo está? Ya, venido. Ya, besito, chao. Mejor dejemos hasta aquí y así ya no saben la tener... Ya, no, no, así ya... Ya descubrí lo que quería descubrir. Es tu minuto, aprovecha y decís todo lo que... Es que ¿para qué hacer eso? Si yo ya sé que iba. Si es la voz, si es la voz, si me traje la voz. ¿Sí? ¿Es posible que tú tengas alguna cosa que le puedas contar ahí en privado? No tengo a nadie, ¿sí? ¿No? No. ¿Con qué impresión te quedas tú ahora? Con que yo ya descubrí ya lo que sospechaba. ¿Y qué es lo que sospechabas? Que no era el de las fotos, que era una mujer. Estás jugando contigo, síndrome, ¿no? Porque no tiene los pantalones bien puestos como para decirme, ¿sí? ¿Qué? Si soy yo, Diego. Sorry por lo que hice. Pero... Yo tengo una vez en la que subió una vez. Mira, sí, mira, di la verdad. De aquí, de esta hueá, ya de fondo nos veíamos más, nos hablamos más y ya era. Yo ya quedé conforme, ya. Yo ya averigué lo que tenía que averiguar. Y incluso hay más gente involucrada en este asunto. Hay una persona a la que le tomaron las fotos para crear este perfil. A él le tomaron la fotografía desde su Facebook para hacerse pasar por Diego. No te suena esa cara tampoco. No. ¿No? Nunca lo viste por Facebook tampoco, nada. ¿Algo que le quieres decir a la persona que realmente puede tomar tu imagen? No sé, que si en realidad está detrás de ella. Todo esto que no lo va a hacer porque más que nada está jugando con un sentimiento de una persona. Lo más feo que encuentro es jugar con los sentimientos, sobre todo de una mujer. ¿Por qué utilizaste mi imagen y no de otra? Entonces... Tenemos a Ángel, que es la persona que le tomaron la foto. Está Anne-Marie, que es la persona que se ha comunicado durante nueve meses con Diego. Si tú quieres hablar con Anne-Marie a solas y le quieres entregar alguna pista de lo que sucedió acá, o le quieres contar algo de lo que sabes, nosotros te pongo a dejar a solas con ella para que comprense. ¿No quieres tomar esa posibilidad? Ya, 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 ya. Yo ya saqué mis conclusiones. Me parece que estamos listos entonces con lo que hicimos aquí, ¿no? Claro. Te duele, ¿no? Me va a dar rabia porque me diga la verdad, pues. No le cuesta nada. Así como yo soy capaz de venir para acá y encontrarla. No le cuesta nada decirme, ya sabes qué, fui yo, disculpa. Nunca más. No sé, pues por último, quedé la cara, pues. Sienta mujer, pasó esa hueá, quedé la cara. Eso, nada más. Anne-Marie ya se había resignado a que Romina no reconociera ningún vínculo con Diego. Pero después de una conversación con nuestro equipo, Romina accedió a dar su verdadera versión de los hechos. Gracias, Romina, por permitirnos conversar contigo. ¿Qué sucede con Diego? ¿Qué tiene que ver contigo? Romina, ¿nos puedes contar? Le pido disculpas a Anne-Marie porque yo he cometido un error. Yo reconozco que está... que soy Diego. Me hice pasar por Diego. ¿Cuáles son los sentimientos que tienes tú en este minuto? No, yo siento cosas por ahí. Reconoce que sientes cosas por Anne-Marie. No, no quiero dar. ¿Estás enamorada de ella? Sí. ¿Y te arrepientes? Sí. ¿Qué piensas? Tú en Marie cuando Romina te dice eso. Es fuerte. Es algo muy... Romina está siendo súper valiente al decirte lo en la cara y poder atreverse a preguntar su verdad. No, eso es lo que quería yo, para ver la verdad. Y gracias igual por no haberme dicho todo, aunque igual le costó miles de veces haciendo los montes, ¿cierto? Y hubiese preferido que en un principio hubiese dicho, a lo mejor hubiese emocionado amiga. ¿Adi, tú estás dispuesta a tener una conversación directa, franca, con Romina? Nosotros nos retiramos y nos dejamos conversar. ¿Por qué no me hiciste la verdad? Pero si igual, podríamos tener una malación de amistad por último. Nada, te disculpo, porque cualquiera puede cometer un error. Así que ahí pudimos seguir conversando, pero ya no va a ser lo mismo de antes. ¿Cómo estás? ¿Estás más tranquila? Igual me da pena por ella, pero... No puedo. Pero le dije que podíamos seguir siendo amigas. ¿Sí? No, yo no soy mala persona. Yo tampoco. Fueron diez meses, nueve meses bonitos. Aunque no haya sido lo que esperaba, pero todo lo que tenía que durar. Después de este encuentro, Amarí borró para siempre el nombre de Diego de su vida. Y la confesión sincera de Romina, la persona verdadera detrás de la identidad de Diego, ayudaron a seguir la vida sin rencor y a ser borrón y cuenta nueva. Vamos a ver cómo están Erwin, Amarí y Yanet meses después de esta experiencia. Ese día que yo supe querer a Romina, ese día para mí Diego murió y no se habló más de ese tema. Mi relación actualmente con Romina es de amistad. Bueno, conversamos todos los días. Ahora yo estoy conociendo a ella, en realidad, a la Romina. Porque ella sabía todo de mí, pero yo no sabía nada de ella. Pero súper bien, nos llevamos bien, nos reímos, conversábamos. Ella tiene claro ya que solamente amigos. Después de un tiempo lo alejamos. Más o menos como cuatro meses. Faltó más iniciativas de él, más que la mía. Él quería algo no tan sólido, quería solamente pasarlo bien un rato. Yo le di la oportunidad a él. Se la dice. De Kenia no he sabido nunca nada más. Un poco hombre, muy mala persona. Porque tenía un proyecto de vida. Un proyecto de entregar realmente mi corazón, nuevamente. O sea que es lo mejor de esta experiencia. En el sentido de que pude conocer a alguien verdadero por atrás del chat. Y la experiencia que no fue falsa esta relación que tuvimos. Fue mínimo, pero fue una relación intenso. Yo de esta experiencia saco algo positivo porque al final igual conocí a una gran persona. Sí, perdí una relación, entre comillas puede ser, pero gané una amistad y la reuní a una súper buena persona. Yo con el tiempo lo he superado poco a poco, pero lo superé. No he dejado tampoco las redes. Y conocí a una persona hace poquito, o sea como un mes de aquí a Santiago. Estamos comunicando por WhatsApp, por la misma página, por teléfono, de repente él me llama. Yo sigo creyendo en el amor por internet. No he cerrado las puertas. Al Ángel yo le diría que lo quiero mucho. No cambio mis sentimientos tan rápido. Viví buenos momentos con él. Que me hizo aprender un poquito más de la vida. Y que cuente conmigo lo que necesite. Yo soy bien sincera. Me pasó por pava. Pero sigo creyendo en el amor por internet. No me cierro las posibilidades. Yo nunca más voy a buscar hombres por internet. Si el amor no hay que buscarlo. No me cierro lo que quiero. Re glare. Emple Sol a la w simpler. En la monja. En la monja. En la monja. En la monja. Y en la monja. en la monja. Gracias.